¿Qué ha habido que adaptar un poco más? En el tiempo que hacíamos videoconferencias, nosotros asesoramos a todo el territorio nacional y precisamente para evitar desplazamientos lo hacíamos, lo único que hemos tenido ha sido que perfeccionar un poco los sistemas y utilizar, por otro lado, lo que es el sistema técnico, pues adecuarle, mejorarle en definitiva un poco. Pues porque en algunos lo teníamos, pero todavía había posibilidades de mejorar y eso es lo que hemos hecho. Pero nosotros estábamos muy… Mi despacho, yo sí tengo a la espalda lo que tengo de los años de ejercicio y por tanto por ende la edad, pero mi despacho es muy joven. Tengo una media de edad muy joven y todos ellos además a los que me han obligado, porque si no yo soy algo… Yo utilizo papel y pluma para escribir. Yo luego escribo en el ordenador, tal, todo lo demás. Pero a mí me gusta el papel y la pluma. Estoy gratamente sorprendido porque, evidentemente, primero, hay mucha juventud, lo cual es muy importante, compañeros muy jóvenes. Y, en segundo lugar, compañeros que están verdaderamente satisfechos de estar aquí y que, efectivamente, para ellos… Ya digo que el hecho de que nosotros tengamos… Hay compañeros que, efectivamente, llevamos ya muchos años y no es que estemos de vuelta, pero sí que es verdad que has visto muchas cosas. Pero que hay compañeros para los que esto significa algo verdaderamente importante. Y, en ese sentido, me estoy sintiendo muy satisfecho por ellos. Bueno, la verdad es que tengo cierta duplicidad en cuanto a los sentimientos. En primer lugar, por un lado, tengo una sensación de agradecimiento. Y, por otro lado, pues, evidentemente, tengo la sensación… Yo no sé si esto va a ser objeto de reproducción o no, pero tengo una cierta sensación de mercantilismo con los premios. Todos los premios tienen un componente mercantilista y, efectivamente, esa es un poco mi sensación. He empezado por la que prima sobre la otra, evidentemente, ¿no? Entiendo que es un reconocimiento. No he sabido, no he sabido, porque lo he preguntado varias veces, pero no lo he sabido muy bien, por qué se han fijado en el despacho para hacer esta propuesta que se hizo. No lo he, y no he conseguido saberlo con exactitud. Es cierto que llevo muchos años, y muchos años en esto, pero no lo he terminado de conocer con exactitud.